Tú no querías ver a Yandel de nuevo Con Calderón Quiero que te pegas lento Quiero que en la pista baile Me vuelvo loco si tú no estás Quiero que ya muevas tu cuerpo Quiero que en la pista baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Y yo lo mismo pero contigo me elevo Lo estás peleando sin tocar el suelo En una nube la nota te sube Están arriba que aquí no llega ni duve Llega no verme, siempre está activa No quema, indica, siempre está activa Mientras yo le canto, me mira pa' atrás Llegó la hora y de ti quiero más Pero tranqui, tranquila Que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Y esto no termina pero tranqui, tranquila Que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila La cocina castiga El dueño de este masagote A fuegote En lo que traigo es chulería en pote Vamos con calma, que lo que traigo sale del alma Que se pone bruto, solito se enfanga Vamos a hacerlo con la ropa puesta Quedo tan asqueroso que hasta apesta En lo que hay en checa Con picar pa'l mundo Si yo no sé yo no abundo Oye pa' que mangue que llegó el cambuco No te me pongas patrona Que ahora viene el marquentona El marquentona A dueto con calderona Oh, quiero que ella mueva su cuerpo Oh, quiero que en la pista baile Oh, quiero tocar tu cuerpo Oh, quiero que lo bailes lento Oh, quiero que te pegue lento Oh, quiero que en la pista baile Oh, me vuelvo loco si tú estás Al, 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 al party Llegué bien al garete La mami tiene sendos piquete I got it, yo tengo el billete Son mía sin ponerle el billete Sin preguntar al maquino se monta Oh, no el récord pero quiere que la rompa No es fugitiva pero quiere que le ponga No existe terrorista pero ella quiere bomba La luz está verde, por favor, no vale Como Cristo vuelvo a descubrir tus lunares Oh, quiero que ella mueva su cuerpo Oh, quiero que la pista baile Oh, quiero tocar tu cuerpo Oh, quiero que lo bailes lento Oh, quiero que ella mueva su cuerpo Oh, quiero que la pista baile Oh, quiero tocar tu cuerpo Luego, quiero que lo bailes lento Que cuando pusieron ferreón aumentaron tus deseos, no lo dijiste pero te leo, si en verdad hazme lo que quiera y no te expuses, no viste la cara que puse, cuando dijiste mami quiero que abuses, mejor apaguemos las luces, mami dime, mami dime, mucho que en fila pero aquí yo soy killer, ya no te te elevas, conmigo te vas, los dos solitos mejor pa' que nadie opine. Mami yo quiero bailarte pero al natural, como si te conociera de atrás, oye yo lo que quiero es perderte y más na, yo lo que quiero es ganarte mamá. Yo quiero bailarte pero al natural, como si te conociera de atrás, oye yo lo que quiero es perderte y más na, yo lo que quiero es ganarte mamá. Teste Gocardi con Looney Tum Tum y yo se le mete el Tum Tum. Yo creí que yo sabía que la Bayard del Negro Calde.